...y Ken Washington toma rápidamente la cabeza, seguido de Chaisa Agüita y de Teófilo Benito. Rob Drooper, subcampeón europeo recientemente en la Haya, en la prueba de 800 metros lisos. Veamos el pasaje por los 400 metros dentro de unos momentos y veremos si el ritmo va encaminado. Steve Kraft se coloca en segunda posición delante de Chaisa Agüita, la liebre Ken Washington, liebre de lujo que alterna todas las competiciones celebradas en Estados Unidos y en Europa haciendo liebres. Es una de las liebres más cotizadas actualmente en el mercado mundial del aletismo. Y en la penúltima posición, uno de los que fueron niño prodigio del atletismo español del medio fondo, Teófilo Benito, al que entrena Gregorio Rojo, el mismo entrenador de José Manuel Abascal. Y Agüita se va para adelante, 57 segundos. 57 segundos es un paso excelente para hacer ese riesgo del mundo, pero Zahiga Agüita parece que no está haciendo demasiado caso de la liebre, lo está dejando ir demasiado. El español Pancorbo en tercera posición. Pancorbo ya fijo para Budapest, mientras que Carreira busca hacer 3.41 para que lo lleven en la prueba de 3.000 metros lisios. Recordemos que Carreira el viernes tuvo un accidente de coche del que se ha repuesto afortunadamente. En la M30 de Madrid. Efectivamente. Varios puntos de sutura en la cabeza. 1.55, el 800 sería un paso idóneo para seguir pensando en un récord del mundo hoy. Y van a pasar además, van a pasar. Vamos a ver el tiempo de paso. 2.54, pesamos. Ken Washington, Zahiga Agüita, Manuel Pancorbo y Rob Gruppers en cuarta posición. Ya ha sido adelantado por Steve Kraft. 1.56, 22, tiempo de paso. El récord del mundo se pone difícil, pero todavía no es imposible. Efectivamente. Esperemos el 1.200, que el 1.200 se pasara aproximadamente sobre 2.53. 3.2.54, Steve Kraft se coloca en segunda posición. Zahiga Agüita, tercero. Ahora, Steve Kraft manda la carrera. Segundo Agüita, tercero Pancorbo, cuarto Gruppers. Quinto Filipú, el... No veo a Agüita lo fluido que otras veces. ¿Qué te parece, Colomán? Yo creo que se está conformando con ganar la prueba. Va controlando en todo momento y solo tirará faltando 200 metros. Esperemos ese 1.200, que se cubrirá aproximadamente donde está ahora la pérdida. ¡Vamos a Agüita! Steve Kraft primero, segundo Agüita, tercero Pancorbo y Carreira se coloca en cuarta posición. Ha venido desde la octava y se ha colocado en cuarta posición. ¡Vamos a Agüita! Y de un momento a otro Agüita cambia, va a cambiar y pasa a 2.56 los 1.200 metros. 2.56 en el 1.200 va a hacer un tiempo aproximadamente de 3.37. Efectivamente. Y sí, y sí Corriera, y sí Corriera, aún está dentro de las posibilidades de acabar con 15 minutos. De hacer récord del mundo. De hacer récord del mundo. Parece que sí. ¡Pancorbo se ganó! ¡Pancorbo se ganó! ¡Pancorbo se ganó! ¡Pancorbo se ganó! ¡Pancorbo, el fiendente! ¡Pancorbo! ¡El fiendente! ¡Pancorbo! ¡Andaluz! ¡En lista! ¡Detrás de Agüita! ¡Ahuita, Pancorbo, Carreira! ¡Pancorbo, Carreira! ¡Y Agüita va a ganar! ¡Ahuita, Pancorbo, Carreira! Excelente forma del jienense Pancorbo Ha ganado Huita, segundo Pancorbo, tercero Kraft, quinto Celipú de Francia Pancorbo, entrenado por un señor que se llama De Dios Hoy Seiza Huita ha ido a ganar la prueba Ha acabado con una fluidez totalmente normal en él Y hoy de haber corrido rápido, de haber querido hacer récord de mundo Seiza Huita le hubiera quitado a nuestro José Luis José Luis González, ese récord de mundo tan preciado que tenemos Que es en este momento el único récord mundial que posee el atletismo español ¿Y qué le pasa a este chico de Barcelona? ¿A Teófilo Benítez? Teófilo Una de las más importantes creo en Granada también estuviste a punto de ganarle Y ahora, bueno, pues mejor imposible, ¿no? Bueno, yo he mejorado muchísimo porque según me han dicho He hecho mejor marca personal incluso al aire libre, que tenía 3.30, 9 y pico Pero vamos, ahora mismo Huita yo creo que está demostrando que tiene una clase impresionante Ha corrido en Estados Unidos muy bien Sobre todo en 3.000 ha hecho casi récord del mundo Y por ahora creo que algo todavía inalcanzable ¿Y en Budapest qué puede ocurrir? Bueno, yo en Budapest, la primera vez que voy a un campeonato del mundo también Intentaré hacerlo lo mejor posible, lo mismo que en el campeonato de Europa Lucharé todo lo que pueda y nada, a intentar ir tomando confianza ya en competición internacional y de nivel ¿Qué te parece esta pista? Para mí es maravillosa Y... ¡Gracias! ¡Gracias!